¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Que ahora es el día de hoy para volverse loco, ¿vale? Porque estoy colgando a la vez tres vídeos de tres noticias. Sí, tres noticias. Me diréis, Keybron, ¿y cuál veo primero? Pues si este es el primero que estás viendo, pues acabatelo ya, míratelo, ¿vale? Y de aquí un rato, o sea, y cuando lo acabes, vete otra vez a mi canal, mira y verás otra noticia y verás otra noticia. Esto es una locura. Además, tenemos 1.200 Pokémon de regalo en los tres vídeos, ¿vale? En cada uno de ellos lo que tenéis que hacer es dar like al vídeo, comentad si os mola o no la noticia, y estar suscritos con campanita al canal y ya está. Con eso ya podéis ser el ganador de esas 1.200 Pokémonedas. Y si partidos participar en este vídeo, ¿vale? Y también puedes participar en el otro y en el otro. Así que genial, Keybrons. Y ahora traigo la noticia, que es una noticia tremenda, ¿vale? Que es de todo lo que trae diciembre, ¿vale? En Pokémon Go también, si no habéis visto, tengo la noticia también en el canal de un evento que hay de incienso, ¿vale? Que lo nombraré ahora también, pero que allí está detallado todo lo que entra. Y además, también otra noticia de todo lo que es la temporada, ¿vale? La nueva temporada en Pokémon Go. Así que, Keybrons, si no las has visto, tienes tres noticias para deleitar. Te vas a estar un ratito conmigo, ¿vale? Así que genial, Keybrons. Vamos a por la noticia. Dice diciembre en Pokémon Go. Encuentro de recompensa semanal. Atención, desde el miércoles 1 de diciembre a las 10 de la noche a España hasta el sábado 1 de enero a las 10 de la noche a España tendremos Deino como recompensa semanal, ¿vale? Con posibilidad de Shiny. Así que, bueno, cambian a Bujabai, que era el que estaba ahora, por Deino. Bien, ¿vale? El que no lo tenga Shiny, pues bueno, tiene ahí unas oportunidades y de conseguir caramelos y todas esas cosas. Está bastante bien. Cada semana tendremos una recompensa en la tienda, una oferta en la tienda por una Pokémoneda que tendrá un pase de incursión y otros ítems, ¿vale? Una Pokémoneda, ¿vale? Vale la pena, Keybron, vale la pena conseguirlo. Una Pokémoneda solo por el pase y está de lujo. Además que tendremos Pokémon destacados en incursiones, ¿vale? De incursiones de 5 estrellas, ¡ojo! ¡Ojo con lo que se viene! Reshiram, Zekrom y Kiuren regresan a las incursiones de 5 estrellas este diciembre, las incursiones legendarias, ¿vale? Además, los 3 estarán como posibles Shiny en Pokémon GO por primera vez, ¿vale? Tanto Reshiram Shiny como Zekrom Shiny como Kiuren Shiny, guapísimos todos ellos, pues ahí los tenemos, los podremos conseguir en Pokémon GO. Todos los días que os voy a decir empieza a las 10 de la mañana en tu horario local, ¿vale? Y acaba a la misma hora, a las 10 de la mañana en tu horario local, ¿vale? Miércoles 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre tendremos a Reshiram y a Zekrom a la vez, los dos, ¿vale? Después del 16 de diciembre al 31 de diciembre tendremos a Kiuren, ¿vale? Ya está, perfecto. Mega incursiones, por primera vez tendremos a Mega Stilix en las mega incursiones. Entonces, del miércoles 1 de diciembre a las 10 de la mañana hasta el jueves 23 de diciembre a las 10 de la mañana en tu horario local, podrás hacer rides de Mega Stilix, ¿vale? Y conseguir Mega Energía y poder tener tu Mega Stilix, perfecto. Además, desde el 23 de diciembre al 7 de enero tendrás a Mega Abomasnow, ¿vale? Tendremos horas todos los miércoles de 6 a 7 en tu horario local, tendremos las horas de incursión, ¿vale? Las horas de incursión destacadas del 1 de diciembre, 8 de diciembre y 15 de diciembre tendremos tanto a Reshiram como a Zekrom a la vez, ¿vale? 1, 8 y 15 de diciembre. Y en cambio, el 22 de diciembre y el 29 de diciembre tendremos a Kyurem, ¿vale? Perfecto. Si tienes suerte, cualquiera de ellos los puedes conseguir en Shiny, eso que quede clarísimo. Además, tendremos horas de Pokémon destacado durante todo diciembre, ¿vale? Todos los martes de 6 a 7 en tu horario local tendremos, pues, bueno, horas destacadas, ¿vale? Una hora destacada en el cual tendrás un bonus y un Pokémon que saldrá por botones. 7 de diciembre, Electabuzz, con posibilidad de Shiny, por 2 de caramelo al transferir Pokémon. 14 de diciembre, Magmar, posibilidad de Shiny, por 2 de experiencia por evolucionar Pokémon. 21 de diciembre, Snobber, con posibilidad de Shiny y por 2 de experiencia por capturar Pokémon. 28 de diciembre, Ketchup, es el Pokémon destacado con posibilidad de Shiny y tendrás por 2 de caramelos por captura, ¿vale? Por capturar Pokémon. Genial. Si tienes suerte, todos ellos los puedes conseguir en Shiny, ¿eh? Ya lo sabéis, ¿vale? Todos los martes de 6 a 7 tenéis una misióncilla. Bueno, pues ir capturando. Perfecto. Además, ya sabéis que tenemos un día de la comunidad de diciembre bastante épico, ¿eh? El sábado 18 y 19 de diciembre tendremos durante los Pokémon destacados que hemos tenido durante el día de la comunidad del 2021. Aparecerán con más frecuencia en la naturaleza. Además, los Pokémon que aparecían en el día de la comunidad de 2020 saldrán de huevos y en incursiones, ¿vale? Esto ya os lo expliqué todo. Así que si no lo habéis visto, pues ir a mirar el vídeo del Community Day explicado de diciembre, que está todo ahí con todos los bonus y todo. Y os vendrá de lujo, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Entonces, perfecto. Además, nos dicen aquí, spoiler, ¿vale? Spoiler. Bueno, nos dicen que el día de la comunidad de diciembre será una oportunidad increíble para atrapar cualquier Pokémon destacado que te hayas perdido. Bueno, si te has perdido algún Community Day, pues ya sabes. Y conseguir los ataques de Community Day también es importante porque durante este evento también se puede. Ya os digo, ir a ver ese vídeo si no lo habéis visto. Próximos eventos, ¿vale? Día del incienso Swainup. El domingo 5 de diciembre, de 11 a 5 de la tarde, Swainup se sentirá atraído con más frecuencia por el incienso. Además, tanto Pokémon de tipo hielo como Pokémon de tipo tierra se sentirán atraídos durante todo el día por el incienso. Ya os digo yo que tenéis en el canal explicado todo este evento de qué Pokémon atrae y qué horas son de hielo, qué horas son de tierra y qué Pokémon salen en cada una de ellas por el incienso. Así que, Keybrons, os recomiendo que vayáis a verlo. Después de ver este vídeo vais a ver ese o el de la temporada o si ya lo habéis visto, pues nada, ya lo sabéis y ya está. Genial, maravilloso, esplendoroso. Además, tendremos, ojo, descendencia Duodraco. Un evento inspirado en la Torre Duodraco de la región de Teselia tendrá lugar desde el martes 7 de diciembre hasta el lunes 12 de diciembre. Más detalles, suscripción y campanita, ¿eh? Suscribes, das a la campanita y cuando salte ya sabéis que traigo algo ahí. ¡Vamos! Claro que sí. Atención, ojo. Pokémon Go Holidays, ¿vale? Parte 1 y parte 2. ¿Tendrá dos partes? El evento de Pokémon Go Holidays regresa el jueves 16 de diciembre de 2021 y se extiende hasta el viernes 31 de diciembre de 2021. Esperamos Pokémon disfrazados, Pokémon de tipo hielo que aparecen con más frecuencia en la naturaleza, investigaciones de campos exclusivas del evento, artículos de avatar con temática de invierno y una gran cantidad de bonificaciones que tendremos durante el Pokémon Go Holidays, Vacaciones o Navidad, o como lo queráis llamar, el evento de Navidad de toda la santa vida en Pokémon Go. ¿Vale, Keyrons? Así que tenemos mucha tela en diciembre. Y sobre todo, campanita y suscripción activada, porque vais a tener noticias sin parar. Ya os lo digo. Like al vídeo, os agradezco muchísimo. Comentad lo que os dé la gana. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo que me hago de manera oficial en español. Acordaos de sorteos. Acordaos de ir a ver los otros vídeos si no los habéis visto ya. Mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo que hubo en vuestras acturas. ¡Vos! ¡Vamos!